Música Pero no puedo más aportarte, prepararte para ti Y a mí yo con amor lleno con toco el fuego de la pasión Porque perdido la pobre calma, la dulce calma del corazón Música Mi amor es grande, grande es la punta Como en el mundo la puede haber Dime el estado de la humanidad Música 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 Música